La naranja tiene vitamina, coge la mina, la pone en el suelo, lo puse en el motor, coge la moto y te va. Buenas noches y bienvenido al programa Hay Una Cosa Que Te Quiero Decir. Buenas noches y bienvenido al programa Hay Una Cosa Que Te Quiero Decir. Estoy un poco nervioso, con una amiga en la caja, también. Las dos vivíamos en la tienda de caja, ahí vamos a servir para devolver un regalo de navidad. No, estábamos muy emocionadas porque nos gusta mucho esta fiesta. Llegó el día, la semana, queríamos que nos íbamos a encontrar los frutas de cifra, que es donde vamos cuando hubo un pie de nuestra misión y para que nos regrese y si es vamos a hablar. Bueno, pero cuando llegue, es que no la hacía. No te preocupes, no te preocupes. Vamos a ver si hemos dado con ella. Ahora te pido un poco de silencio y no puedas hablar hasta que yo te lo diga. Buenas, estamos en un pueblo cercano de Teguero, llamado Laguera. Y a continuación vamos a conocer a nuestra próxima destinataria, de la caja MED. ¡Vengan conmigo! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ah! 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 Buenas tardes, ¿verdad? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Sí! ¡Hola! ¡Bravo! Ahí vamos a la gente que va a decir que tiene el placer de invitar a tu platón. Esa es la primera que me envíe a la artista que me envíe. ¿Habremos encontrado la caja verde? ¿Habrá aceptado nuestra invitación? ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Has vuelto a hacer la caja verde! ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. ¿Quién crees que te ha traído al programa? Ni idea, no tengo ni idea. Bueno, antes de saberlo sé que has tenido una experiencia muy difícil, ¿no? Cuéntanos un poco. Uy, sí, horrible. Al principio, muy bien, una sorpresa. Serví para envolver el regalo de Navidad a una niña. Pero en cuanto cogió el juguete de misterio, se olvidó de mí. ¡Madre mía! Y eso no es todo. Me echaron al contenedor verde en vez del azul. Yo creo que se equivocaron porque todo el mundo sabe que el cartón va al contenedor azul. Allí acabé con los peorcitos. Cáscara de plátano. Cabeza de gamba con los ojos sartones. Añuelos con ojos. He hecho un desastre. Casi que no lo cuento. ¿Y cómo fue tu recuperación? Uy, muy bien. Tuve mucha suerte. Encontré un basurero responsable que me limpió un poco y por fin me echó al contenedor azul. Y ya fui a la planta de reciclaje. Y allí nos ponen como nueva. Mira, ya me he hecho lista para seguir con mi trabajo y envolver más o menos. Bueno, nos alegramos de que hayas ya pasado todas tus penurias. Y ha llegado el gran momento. ¿Quieres que destapemos el sol? ¿Sabes qué es? Sí, claro. ¿Mi amiga la caja roja? ¿Qué quiero decirle, caja roja? Estoy muy emocionada y me alegro de estar bien y de haberte encontrado. Y tenemos muchas cosas juntas y no olvides por delante para que nos... Así que bien y contenido correctamente. ¿Quieres que le tiramos el sobre? Sí, claro. Las amigas de nuevo se encuentran. Y esto ha sido todo en el programa de hoy, en el que hemos aprendido una gran lección. Que si utilizamos bien el cartón y lo reciclamos bien, puede tener una larga vida haciendo más fácil la nuestra. Buenas noches y un fuerte aplauso.